¡Suscríbete al canal! ¡No puedo, eh! ¡Vamos, dame la end of date, por favor! ¡Nos la hemos ganado! ¡El cangrejo y la end of date! Y bueno, yo salgo de aquí contentísimo, ¿eh? Bueno, estamos aquí. ¡Un año más tarde! ¡Hola y bienvenidos a Minecraft Live 2023! ¡Lidia Winters! ¡La conocemos ya! Vale, sabemos que se han pasado muchas cosas en el mundo y queremos pasarlo bien un rato. Estamos dentro del juego. ¡Anda! ¡El survival! ¡Ah, no! ¡Pensaba que era mi survival, te lo juro! ¡Pensaba que me había dejado el survival abierto! ¡Pensaba que era el survival! ¡Estaba siendo... ¡Ay, de la madre! ¡Muy hermoso! ¡Los nervios, los nervios! Vale, hay una performance musical al final. A ver qué tal el pacing. ¡Uf! ¡Cancelado! ¡Hola, minecrafters del mundo! ¡Hola, minecrafters del mundo! ¡Soy Bubu y te voy a guiar a través de la MobVote! Pero, ¿la votación sigue? ¿Alguien lo puede confirmar? Vale, que todos los años puedes votar y tienes la habilidad de votar. Vale, que no sugieren mobs potenciales, pero tú eliges. Y el ganador se añade al juego. Vamos a hablar de quiénes, que son estos mobs. Vamos a ver las elecciones. Vale. ¿Viven en manglades? Vale, puedes poner bloques más lejanos con la pinza. Viven en biomas templados, como la sabana. Lo que ven es cute, puedes castear armadura para los lobos. Para que tengan tus mejores amigos, algo de defensa contra los mobs hostiles. Vale, y los pingüinos están en el Stone Shore. Y son amigables. Y son un poco torpes. Lo que ya sabemos, chicos. Muevan los tres mobs así. En la mesa. Me gusta. No puedo prestar atención a esto. El show debe seguir. ¿Me gusta realmente terminar el segmento del cangrejo? Ok. Y el pingüino torpe está gracioso. ¿Cuál mobs es tu favorito? Porque el voto está casi cerrado. Ha sido abierto durante el pasado. Como salgan de cangrejo y no hagan que salude, me cabreo. Si no has votado todavía, no te preocupes. Es tan fácil. Y incluso yo lo conseguí hacer antes del show. Lo que me parece que es bastante fácil. Pero en el launcher, ¿de verdad sigue? Es tan simple. Vete a votar y elegí a cuál de estos mobs son los que te acompañan en el juego. Por ahora, disfrutamos esto. Para votar. Siete minutos para votar, ¿eh, chicos? Aún podéis votar. Siete minutos. Me gusta que se vayan rellenando los libros. Que esto es un resumen de la Trace and Tales. Uff, chicos, voy a ir sacando el Paint. Yo voy a ir sacando el Paint ya. Yo voy a ir sacando el Paint por algo ya. Me gusta que se vayan a la Trace and Tales. Uff, no está mal. Sí, no está mal, pero me sobra. Pero bueno, no está mal. Venga, no me voy a quejar. El Sniffers está gracioso. Uff, 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 uff. Bueno, bueno, que dice que está normalmente defendiendo el Overworld en el Minecraft Legends. Sí, sí, se te ve, gamer, de que siempre estás jugando al Minecraft Legends. Con 15 usuarios activos en Steam ahora mismo, en Minecraft Legends, debe haber. Vale, que vienen cosas nuevas. Han hecho cambios tochos a Minecraft Legends. Y que nos vamos a Minecraft Legends. Uff, esto fue duro, ¿eh? Que va a ser un anuncio y no cambios. Buah, va a ser un anuncio. O sea, imaginaros que no sabéis nada de Minecraft Legends. Va a ser un anuncio, ¿sabes? En plan, esto es Minecraft Legends. Las campañas customizadas de Minecraft Legends yo no he probado ninguna. No sé qué tal están. Es una pena, yo creía que me gustase este juego. Buena DLC, de momento no. De momento no hay DLC en pantalla. ¿Habéis mencionado que puedes petar a los animales? ¡Muy hermoso! También queremos darles un primer mirad a las nuevas cosas que vienen en nuestro segundo día. Vale, a ver. Nuevos cambios. Nueva montura a la rana. Parece más un sapo, ¿no? Un nuevo enemigo, ¿no? Sí, parece que hace como con un gong. Otro enemigo más. Que te empuja con aire. Madre brujas. Y ya está, eso es todo. Unos bichos nuevos. O sea, más unidades. Tanto hostiles como... Tuyas. Yo no sé si tachar DLC. Es que esto no es un DLC. Es un update. Yo no tacharía lo del DLC, ¿eh? Para mí no es DLC, ¿eh? A ver. ¡Un Sdiffer! Ojalá tuvieses más ítems. Pero bueno, me cabes bastante bien. Uh, me gustan estas animaciones. Uh. El camión está gracioso. Se escapa el Sdiffer. Se va a morir el Sdiffer en el agua. ¿Y esta traición? Y esta traición no estoy entendiendo. ¿Por qué lo ha traicionado así? Al agua. Tremenda traición, ¿eh? El Sdiffer. ¿Y esto? ¿Y ese camello calamar? Calamarmello. Se pasa el grupo de los hostiles. Molaría que nos iniciasen una feature con esto. Rollo, ahora el camello puede llevar un mob encima. Son muy cabezones, ¿no? Los dos. El camello y el Sdiffer. ¡Ostras! Pobre camello. Sí, hombre. Al nether. Al hacerse full netherite se va el Sdiffer. ¡Sí, hombre! ¿Pero qué está pasando? Ojalá los gas funcionasen así, ¿eh? Un gas bueno que fuese una plataforma. Bueno, la animación está divertidísima, ¿eh? Os guste o no, está muy currada. Ojalá las versiones fuesen como las animaciones que hacen. Pobre camello. ¿Y a dónde llegarán? ¿A la Minecraft Live o... ¿A dónde van a llegar? Qué gracioso. A un valle. Al amanecer. Ay, Dios. ¿Se parece un poco a Mr. Tiger Chunks este camello? Quien sabe, sabe. Quien sabe, sabe un poco, ¿eh? Quien sabe, sabe. Me han copiado la animación. Me acabo de dar cuenta ahora el final del todo. ¡Pobre camello! Me está dando... ¿Se lo va a comer el camello? Ah, no. Lo tengo a tope, Electrolives. Bueno, muy gracioso la animación. ¿Mobboat otra vez? Vale, he terminado la mobboat. Ya está. Vale, si te has perdido, la diversión aún no ha acabado. Y el servidor en Bedrock está abierto por un día más. Tengo pánico con el tema de los mobs. Voy a gritar si sale el cangrejo, ¿eh? Vale, primero nos dicen cuál pierde y luego el ganador. O sea, que va a haber dos rondas. ¿Lo va a matar? Ah, vale. ¿What? ¿What? Un DLC de Star Wars. Yo creo que puedo volver a tachar lo de Kringy. Ahí está el DLC. Era de Minecraft Legends. Doble cruce. Me niego a traducir a Bubuy. Puedo traduciros a R2-D2. Matadme. Matadme. Acaba con mi vida. Mi existencia no vale la pena. Apágame, por favor. Me muero. Apágame. Buah, la verdad es que qué ganas de jugar esto, ¿eh, chicos? Buah, lo vamos a cubrir en el canal mañana mismo, ¿eh? ¡Qué hype! Está Kaumaru ahora mismo en su casa. Así aplaudiendo. Es broma. Bueno, pues DLC de Star Wars. Vale, promoción del canal de YouTube. Que la verdad, bueno, tiene algunas cosas que son un poco XD. ¿Qué opináis del canal de YouTube? ¿Os mola o no os mola? Me, me, está bien. Horrible, Krije. ¿Tiene canal? Jeb, tu camiseta. Jeb, tu camiseta. No, una camiseta roja. No, hombre. Jeb, la camiseta. Por favor, quítate la sudadera. Tiene un camino a una base bajo tierra. Es un camino, un atajo. ¿Estás seguro de que es un atajo? Que tiene que ir con Agnes, creo. Sí, sí, seguro, definitivamente. Vamos, vamos. A ver. Ay, Dios mío. Me está dando muchísimo Krije. Me está dando muchísimo Krije. Dios, me está dando muchísimo Krije. ¿Qué es esto, tío? Ay, Dios mío. Pobre Jeb. Me da pena Jeb. Bueno, la run está graciosa. Me gusta que te mire así. Me da mucha pena Jeb, ¿eh? Uf. Esto está siendo más duro que el año pasado, ¿eh? Esto está siendo más... Bueno, al menos tenemos este GIF. Este no. El anterior. El del pelo de Jeb está guapo, la verdad. No sé qué ha dicho. Tengo no sé qué, no sé cuántos. Ah, en la ruta secreta. ¡No! Es un corte. Sí, fue cierto. ¡Hola, Lidia! Bienvenidos a la挑戦 de Lego Minecraft Block & Brick. Dos mundos, tres clientes, tres clientes. Un infinito de construcciones. Soy Hannah Rose. Soy un creador de contenido de Minecraft y streamer. Mi nombre es Tristan Cain. Soy un creador de construcción de Minecraft aquí en el grupo de Lego. Vale, esto es un reto promocional para Lego. Pero hay un twist. No se han dado todas las promociones. Así que, después de que cada creador termine un promocio, tienen que dar las otras claves sobre lo que han construido. Y luego, al final, verán cuánto similar o increíble diferente... O sea, tienen que darse pistas de lo que están haciendo e imitarlo del uno al otro. A ver... Me cae bien Hannah Rose. La conozco. Me alegro por ir ahí por la promoción. Pero hablando sobre el pacing de Minecraft Live, esta parte tendría que haber acabado ya. O sea, me tenías que haber enseñado el producto de Lego y no pasa nada porque me quedas enseñando el producto de Lego. Entiendo que Minecraft es una marca y me queréis vender los Legos. Perfecto. Pero ya, 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 ya. No quiero ver más. Rich, avanza el directo. ¿Avanzo el directo? ¿Adelanto o no adelanto? Lo que me digáis. Si queréis, adelanto el streaming. O mejor... ¿Por qué no lo adelantáis vosotros? A ver, tengo algo bueno... Tengo algo bueno que deciros. Llevamos ya 23 minutos. Quiero, quiero que choquemos las 5. Porque nos hemos tanqueado ya los primeros 23 minutos. Son 23 minutos ya que no tenemos que ver. Y la animación del camello y del sniffer a mí en lo personal me ha gustado. Y el gif de Jeb con el pelo también me ha parecido bien. Pero me ha dado mucho cringe, ¿eh? Lo de las vagonetas ha sido muy bestia. No, no, no sé. A mí no me ha gustado. Muchas gracias a todos y a todas por las suscripciones y el apoyo. Gracias, de verdad. Y está bien que construyan en Minecraft. Supongo que no es tanto problema. El tema es el pacing. El ritmo de la conferencia. Mola que el lego se mueva. Vale, a ver. Modboat. Bueno. Se viene. Primer eliminado. Tengo terror. Tengo terror. Primer eliminado. ¿Eso es todo por ahora? ¿Eso es todo por ahora? ¡Menos votos! Vale, sí que hemos votado mucho. El menos votado es... ¡Vale! ¡Vale! ¡A tomar por saco el puñetero pingüino! ¡A tomar por saco el pingüino! ¡Y se mueran los pingüinos del... ¡Se extingan el planeta Tierra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, por favor! ¡Por favor! ¡Que salga el cangrejo! ¡Vale! Tengo algo de esperanza, ¿eh? ¡He recuperado la esperanza totalmente en la comunidad de Minecraft! ¡Jolines! ¡Marketplace de Bedrock! ¡Venga! ¡Venga! ¡Danos aquí Bedrock Edition! Y luego... ¡Las herramientas! ¡Va a aparecer Blockbench! ¡Promocionando Bedrock Edition! ¡Haciendo un mob! ¡Ya veréis! Había cuando el juego era en Alfa y pensaba que sería divertido poner un Let's Play de Minecraft en YouTube. ¡Ahora de empezar a crear! ¡Vamos a ver cosas que otras personas estaban haciendo para el mercado! ¡Vamos a construir cualquier cosa que podía imaginar! ¡Ese era dragón, palaces o catedrales! ¡Promen mi boca! ¡Délimatriz! ¡Siempre me gusta que pongan a gente con otros idiomas! ¡Me parece guay que veras a alguien hablando... ...todo tipo de... ...de lenguajes! ¡A después de eso, yo conseguí mejorar bastante! ¡My favorite piece of content that I made was Pendulum! ¡Steampunk, no? ¡Eso! Creo que ese estilo artístico con paleta de colores así rollo pastel creo que me empieza a disgustar. Como que todo el mundo usa eso... esa técnica artística para hacer modelos 3D y la he visto tanto que la aborrezco. Uno de los primeros grandes proyectos de Twitch con los dragones modelos de todos los demás. ¡Eso tiene que ser mi uuuh skin pack! ¡Uuuh skin pack! Es una bunda de color y silencio y todo lo que quiero ver en Minecraft. Mi parte favorita de contenido es más de un grupo es sobre todos los proyectos que hemos hecho para Crafty, que es uno de nuestros YouTube. Mi parte favorita de contenido fue una skin que hice de la Zul. La Zul es una comunidad de Sudáfrica. ¿Os gustaría una Marketplace de Hava Dition? ¿O no os gustaría? Yo creo que a la gente no le gustaría pero creo que sería positivo para los creadores pero yo creo que se quejaría todo el mundo y sería un desastre y yo creo que Mojang es consciente de que si lo hacen va a ser desastroso. A mí me gustaría a mí me gustaría que Mojang apoyase a sus creadores de Hava Dition. A mí me gustaría que que no estuviesen hundidos los modders de Hava Dition los mapmakers de Hava Dition los servidores de Hava Dition ¿Se arregla con una Marketplace de Hava? No lo sé pero con apoyo pues estaría bastante bien. A ver. Estoy de vuelta a donde empezamos. Es hora del plan B. Un timelapse de Jeff construyendo. ¡Literally me! Bueno, esto me ha hecho más gracia que lo de las vagonetas. Esto me ha hecho más gracia, ¿eh? Me ha molado esto. Nedrup Day 2. Los ping... Los pingüinos. Los pingüinos que no van a aparecer. Ahí están. Ahí estaban los pingüinos que no va a haber en Minecraft nunca. En 2022 hubo una colaboración creativa entre BBC, ¿era? Y Minecraft Education Edition. Bueno, nada. De momento no... Están celebrando a este DLC de Minecraft Education Edition que ha sido el más descargado de todos. También te digo si pones fauna así exótica pues está claro que vas a triunfar. Y su especie extraordinaria todo por el poder de la jugada. Tiburones. ¿Os molarían tiburones en Minecraft? Ah, y van a sacar el Planet Earth 3 en 2024. O sea, que el otro sería el Planet Earth 2 el de 2022 que fue un éxito. Vale, este es el sitio secreto, ¿no? o la zona subterránea que dijeron. ¡Hola! Estamos todos dentro del juego. Bueno, si empiezan con la 1-21 voy a quitar las alertas, ¿eh? Vale, el año pasado ya presentáis las cosas de una forma diferente. Solo enseñamos parte de la Tales and Tales. Y luego sacamos Armor Trims, arqueología y cosas que no estaban anunciadas. y nos permite ser más creativos. Y así hay más emoción durante todo el proceso de desarrollo. Es el mismo approach que vamos a usar este año. ¿Qué es el equipo de Minecraft de la Tierra de la Tierra de la Tierra? Bueno, estamos haciendo bastante cosas. Por ejemplo, tenemos algunos increíbles desarrolladores trabajando con herramientas para hacer nuestro desarrollo mejor.